Baila negra paloma blanca, dime las hermanas de tu corazón Chicos, bolsita, ya tienes dueño para retirarme de tu lado, para arrecarme de tu corazón Guaychaucito de Cijayana, estarás viendo a mi querer ¿Qué quieres hacer? Canta París, Cijayana, estarás viendo a mi querer Guaychaucito de Cijayana, estarás viendo a mi querer Guaychaucito de Cijayana, estarás viendo a mi querer No sé cómo es el tema Me cortaría con la mayor Hasta que crezca la mano de la mano Con la mayor y con la menor No sé cómo es el tema Me cortaría con la mayor Hasta que crezca la mano de la mano Me cortaría con la mayor Me cortaría con la mayor